Bueno, vamos a revisar los niveles de lubricante de motor. Eso se hace aquí en esta tapita, que es la misma de llenado. Tiene un indicador aquí. Se limpia y se vuelve a meter. Y aquí le marca el nivel de combustible. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero sí está marcando aquí. Entonces, aquí se checa todos los días al inicio del trabajo. Se checa el aceite y acá arriba se checa el congelante. Con el motor frío, además se libera esta tapita y se ve el líquido que está ahí todas las mañanas. En vez de hacerse con el motor frío, porque ya después de operar, esto tiene presión y no se puede levantar. No se puede abrir. El diésel se echa en este tapón. Este es para rellenado de diésel. La capacidad del tanque es de 74 galones. Ahí hay una etiqueta que lo especifica. Como quiera, la indicación de nivel de combustible la tiene en la pantalla en el tablero de control. ¡Suscríbete al canal!